...de pincelería, que muchas veces estamos muy perdidos, vamos a las tiendas, no sabemos lo que nos están vendiendo, ni qué pinceles para cada cosa, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar varios tipos de pinceles. Vamos a ir por orden según nos vamos maquillando. Lo primero, los pinceles para aplicar el maquillaje. Nos vamos a encontrar dos tipos de pinceles, ¿vale? Por regla general, el pincel bueno para aplicar el maquillaje suele ser de media lengua, ¿veis? Que tiene el pelo cortadito, selgado, para poder difuminar bien el maquillaje y son... se pueden trabajar fibras de pelo artificial totalmente, ¿vale? Tipo taclo, nylon, etc. Entonces, este tipo de pinceles pueden ser más estrechitos, pueden ser más anchos, ¿de acuerdo? Con diferentes calidades de pelo artificial, pero siempre en forma de media lengua. Es muchísimo más cómodo, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de pincelería. Lo bueno que tiene este pelo, perdonad, es que esta fibra sintética... Aquí sí que recomiendo yo fibra sintética para aplicar el maquillaje porque su pelo es mucho más fino y no nos va a dejar hebra a la hora de la aplicación del maquillaje, ¿vale? Este otro pincel, en realidad, sería para aplicar polvo, inclusive porque la fibra sintética te la puedes encontrar de dos maneras. Una, cuando la fibra es lisa y otra, cuando la fibra es ondulada. Cuando la fibra está ondulada, es para que tenga mayor agarre. Y eso normalmente lo vamos a utilizar cuando vamos a trabajar el polvo, porque este tipo de fibra escupiría el polvo, ¿de acuerdo? No tiene agarre para coger el polvo, el maquillaje en polvo, ni para soltarlo en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de brocha es más, por ejemplo, para el maquillaje en polvo. Es muchísimo mejor que estos para el maquillaje en polvo no sirven, ¿de acuerdo? No son los recomendables. En un momento determinado también se puede utilizar para aplicar los fondos de maquillaje cuando tú quieras una textura muy, muy, muy natural. Entonces, te quedaría como una textura súper fina. Pero os digo que a mí, por ejemplo, me gustan muchísimo más los de media lengua, porque son, os van a quedar mucho más natural, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente paso, vamos a aplicar los polvos en la piel. Pueden ser polvos para matizar la piel, si son para matizar, estas borlas grandes, perdón, estas brochas grandes son muchísimo mejor, porque te van a soltar el polvo y no te va a arrastrar el fondo de maquillaje. Igualmente, tienen que ser pelos, si son pelos artificiales, tienen que ser pelos rizados, ¿de acuerdo? Para que estén un poquito ondulados, para que tengan agarre, si no, no agarra el polvo. Recordad que la fibra sintética no tiene el mismo agarre que un pelo natural. El pelo natural tiene muchísimo más agarre. Son pelos porosos que absorben el pigmento y a la hora de aplicarlo, pues no lo dejan caer, sino que lo aplican con mayor precisión. Por eso, cuando trabajamos fibra sintética, si vamos a trabajar con polvo, tienen que ser pelos ondulados, ¿de acuerdo? Que es para matizar, para aplicar el polvo para fijar el maquillaje. Mientras más grande, mejor. Cuando vamos a trabajar, puede ser este tipo, puede ser esta otra que también está con forma de media lengua, ¿vale? Más grande, ya esto es un poquito en función al gusto de la persona, al rostro si es más grande, si es más pequeñito, ¿vale? Para aplicar los polvos con color, bien sean unos polvos bronce, bien sean unos polvos compactos. A mí me gusta que la brocha sea ya un poquito más pequeña. No por nada, sino porque nosotros cuando nos vamos a aplicar el polvo compacto no lo recomendamos aplicar por toda la cara por igual, sino que lo vamos a aplicar por zonas determinadas para respetar luminosidades del rostro. Entonces, si lo trabajamos muy grande, como que nos comemos todo el espacio de la cara, ¿vale? Entonces, este tamaño, por ejemplo, está muy bien. Y siempre, yo no lo recomiendo totalmente plano, que os lo vais a encontrar en el mercado, lo recomiendo en la forma así ovaladita, redondita, porque va, el pelo va, poquito a poquito a poquito va, desde aquí hasta el final va degradando el color y os va a quedar muchísimo más natural, ¿vale? Este pincel, que se llama de abanico, que suele combinar fibras naturales, pelos naturales con fibras artificiales, ¿vale? Este en concreto es pelo de tora y con pelo de racón. El pelo natural se utiliza para darle consistencia al pincel, para darle un poquito más de cuerpo. Y este pincel y la fibra natural para darle la suavidad. Este pincel se utiliza para retirar residuos de polvo en la piel. Si yo, por ejemplo, me he matizado la piel con la brocha y tengo un exceso de polvo, yo trabajo el abanico por todo el rostro para retirar el exceso. O si, por ejemplo, me estoy maquillando en la sombra de ojos y he manchado un poquito, se me ha caído un poquito de polvo en el contorno, mojamos en los polvos translúcidos mi pincel de abanico y retiramos. Y hace que no quede adherido a la piel. Siempre en forma, ¿veis? De abanico. Este que está todavía sin utilizar y entonces vienen más rectitos, pero su forma es de abanico. Siguiente, ya tendríamos la piel con el maquillaje, le hemos pasado los polvos para matizar, le hubiéramos pasado los polvos para dorar la piel y ahora pasaríamos a la modelación. A mí para modelar el rostro me gustan los que sean oblicuos, ¿vale? ¿Para qué? Porque de esta forma tú puedes marcar las formas del rostro. Entonces tendrás precisión para poder definir contornos faciales, ¿de acuerdo? En concreto a mí este tipo de pelo sí me gusta que sean pelos naturales. Este en concreto es pelo de racón porque el pelo de racón tiene una flexibilidad justa. La ajusta como para yo poder que no me haga raya, no me haga línea y la consistencia también suficiente como para que no se doble demasiado el pelo y no termine trabajando con la virola, ¿de acuerdo? Que es esto. Entonces yo lo recomiendo. Aparte, ya hemos dicho que el pelo natural tiene mayor agarre y se deforma muchísimo menos en el tiempo. Si yo este pincel lo trabajo con fibras artificiales, se me terminará abriendo con el tiempo y entonces no voy a poder tener precisión para definir los contornos faciales, ¿de acuerdo? Coloretes. Bueno, lo podemos utilizar con polvo, con fibra sintética o lo podríamos utilizar con pelos naturales. Normalmente si el pincel de colorete lo vamos a trabajar con pelo natural, lo vamos a trabajar con un pelo de pony. El pelo de pony es de los más económicos, de los naturales. Tened en cuenta que la brocha de colorete ya tiene una cantidad más superior, entonces tampoco necesitamos una calidad de pelo muy extrema, ¿de acuerdo? El pelo de pony está estupendo, lo podemos desinfectar tranquilamente, lo podemos lavar, vuelve a su ser y tiene la flexibilidad. Este pincel no necesita tener tanta consistencia como el de correctores porque cuando nosotros vamos a aplicar el colorete, si lo hacemos con mucha consistencia, vamos a retirar el fondo de maquillaje. También os recomiendo que sea de media lengua porque volvemos a lo mismo, estamos degradando desde la mitad del pincel a la punta, ¿vale? No sé si en perfil lo podéis ver bien, vamos degradando cada vez que pasemos. Eso es lo bueno de trabajar la media lengua, ¿vale? Y vuelvo a repetir, si trabajamos pelos artificiales ondulados, por favor. Pasamos los ojos, ¿vale? Nos vamos a encontrar los siguientes para trabajar la forma del ojo. Vamos a ver, yo como profesional del maquillaje, el pincel que por excelencia más me gusta y con el que yo trabajo habitualmente siempre es un pelo de Marta, Marta Kolinsky, ¿de acuerdo? Estos son pelos naturales y con la forma de media lengua. ¿Por qué? La fibra natural, esto es un pincel que es para toda la vida. A cada uso lo puedes lavar, lo puedes desinfectar, el pelo no se va a estropear, tiene la suficiente, bueno, la flexibilidad justa como para poder hacer formas determinadas en los ojos, pero al mismo tiempo no va a dañar porque tiene un tacto suave. Y luego, al ser pelo natural, absorbe el pigmento y a la hora de aplicarlo pues no nos va a manchar los contornos del ojo. Que muchas veces os vais a encontrar el gran problema de que las sombras manchan y pueden ser por dos cosas. Una, porque su composición en su composición lleve mucho talco y no tengan una base de pigmentación buena y entonces cae porque pesa. Y otra, porque el pincel con el que lo estemos aplicando no tenga la calidad suficiente y entonces no absorbe el pigmento, lo escupe y entonces lo barre. Y por eso termina cayendo en el contorno. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis en mucha medida. El 12 se utiliza para aplicar todo el párpado, el número 11 para aplicar los tornos de escape junto con el número 10 y el número 10 y el número 8 se aplican para dar formas de cuenca, párpados móviles oscuros, etc. Y ahora el número 3, que es más pequeñito, este tipo de tamaño es el que utilizaremos para definir formas. O bien los contornos del ojo, o bien por ejemplo modelar la forma de las cejas, o trabajar una forma definida como puede ser una cuenca, una estructura o una banana. Hay muchos profesionales que les gusta que este pincel sea secado. Pues igual que hemos utilizado el del contorno, lo utilizan este pequeñito de definición secado. A mí personalmente no me gusta, porque cuando el pincel pequeñito es secado te limita la dirección de la mano a que siempre sea la misma. Y yo puedo jugar, al ser de media lengua, yo puedo jugar, puedo ir hacia adentro, puedo ir hacia afuera, puedo ir barriendo en una dirección totalmente diferente. Pero al ser secado siempre, siempre tendréis que tener la misma dirección. Un pelo secado no te da juego para moverte en diferentes posiciones. ¿De acuerdo? Bueno, os vais a encontrar también en el mercado pinceles redondos. ¿De acuerdo? Este tipo de pincel, normalmente, este tipo de pincel no merece la pena que sean de pelos naturales. Este tipo de pincel, si se trabaja, yo recomiendo que sean pelos artificiales. ¿Vale? De fibra. ¿Por qué? Porque este pincel no tiene precisión. Ninguna. Entonces, es para trabajar, bueno, como cuando tú te trabajas una cuenca en plan rápido o para rellenar zonas, pero no tiene la misma precisión que cuando tenemos la forma de media lengua. Que nosotros la punta, si estáis viendo en perfil, es totalmente fina y podemos dar la forma que deseemos. Para aquellas personas que tengan menos destreza, pues este es el pincel ideal. Porque no te va a dar una forma definida, pero no correr el riesgo de deformar. Porque nosotros cuando maquillamos, igual que podemos corregir, podemos deformar las facciones. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, si lo trabajamos redondito, utilizar mi fibra sintética, porque no merece la pena invertir dinero en que este pelo sea natural. Porque el pelo natural lo vamos a trabajar, y yo lo recomiendo sobre todo, para hacer formas definidas. Y para que tenga una durabilidad muy larga en el tiempo. Normalmente un profesional, cuando quiere hacer formas definidas y hacer un buen trabajo de corrección en el ojo, no puede trabajar con esta forma redondeada. ¿Vale? Los de labios. Bueno, los podéis encontrar de fibra artificial y los podéis encontrar de pelo de Marta exactamente igual que el pincel que hemos utilizado antes, el que yo recomendaba de media lengua. ¿Vale? Yo, para el pincel de los labios, siempre voy a recomendar un pelo natural, indudablemente, porque lo podéis desinfectar. Tened en cuenta que podemos tener un herpes, o una pequeña heridita, o cualquier cosa que, si lo utilizamos para nuestro uso personal, pues dices, bueno, es que es para mí, ¿qué más me da? ¿Me voy a contaminar yo conmigo misma? No tiene sentido. Pero ya no es eso, es que puedes contaminar tu labial, y entonces continuamente te va a estar infectando, entonces no tiene sentido. El pelo de Marta te va a aguantar el que lo desinfectes con muchísima más acididad que un pelo artificial, que va a tener una durabilidad en el tiempo muy inferior. ¿Vale? Y luego, no he comentado un detalle, pero vosotros podéis comprar los pinceles o bien de mango largo o bien de mango corto. Los mangos cortos son siempre uso personal, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el mango corto también te da menos juego de muñeca. Tú con un mango largo siempre tienes más precisión porque te puedes alejar un poquito más. Indudablemente, como para tú maquillar a una persona o a otro compañero, tienes que ser mango largo. El mango corto no tiene juego, estaría demasiado cerca y no tiene movimiento suficiente. Para uso personal, pues es un poquito lo que os venga más cómodo. A mí personalmente, como maquilladora profesional, me gustan los mangos largos. También os digo que para piel sí se utilizan más los mangos cortos, porque tú no necesitas un mango largo para aplicar los productos de piel, ¿de acuerdo? Porque no necesitamos tanta precisión. Mientras más precisión, también nosotros el pincel lo cogeremos más de la punta. Cuando queremos degradar más, nosotros cogeremos el pincel de la base. ¿Vale? Bueno, este tipo de pincel también con forma de media lengua y este sí que también es de pelo artificial. A mí me encanta para trabajar todo lo que son contornos del típico antiojera vulgarmente que decimos, o los highlighters o cualquier tipo de iluminador que nos apliquemos en el contorno del ojo o para corregir pequeñas interfecciones, de manchas, de pigmentación, de pequeño acné, etc. ¿Por qué lo trabajamos de fibra? Pues igual que el de la aplicación del fondo de maquillaje. Porque las texturas de corrección, este tipo de pelo es más fino que el natural y entonces no nos van a dejar hebra a la hora de colocarlo. Nosotros no necesitamos que tenga tanta cantidad de agarre este tipo de pincel, ¿de acuerdo? Por eso puede ser perfectamente de pelo artificial. Nos vamos a encontrar también los pinceles de espumilla, que son sobre todo cuando nosotros nos vamos a aplicar formas muy determinadas y queremos trabajar la sombra en una concentración muy grande. Bien, porque la sombra no tenga calidad y cuando una sombra no tiene calidad, no tiene base de pigmentación, no se puede trabajar con pelo. Y mientras más natural, el peor porque no pintan, como diríamos vulgarmente. No pintan porque no tienen base de pigmentación. Entonces en ese tipo de casos se utilizan los de espumilla. El de espumilla agarra muchísima cantidad de producto y entonces terminan pintando, pero por la cantidad de producto que lleva. También lo podéis utilizar en un momento determinado, cuando vamos a utilizar sombras metalizadas, irisadas, satinadas, porque al coger más cantidad de producto, la sensación de luz que te va a dar en este tipo de sombras va a ser superior. Y como truquito profesional, yo muchas veces le digo a mis alumnos que cuando tú estás matizando la piel con la borla, pues si tú no llegas a pequeños rincones del rostro, inclusive este pincel de espumilla lo pueden utilizar para poder llegar a aquellas zonas para matizar, que lo mojaríamos en el polvo translúcido, de acuerdo, y nos serviría para fijar aquellas zonas más complicadas con las que nosotros no llegamos bien con la borla, de acuerdo, o con la brocha también muchas veces, aunque lleguemos bien no podemos insistir en determinadas zonas, para insistir sobre todo. Luego tenemos nuestro pincel de espiral, el de gupillón, que lo vais a encontrar de mucha manera, este es para peinar las cejitas, lo podéis encontrar en forma de peine, a mí es que personalmente me gusta más el gupillón, el de espiral, porque tiene más precisión de agarre en el pelo y te deja el pelito más ordenado, más peinado, pero bueno, que estos son gustos personales, hay personas que les gusta que sea con la forma de peine, da igual uno que otro. Lo que sí que yo recomiendo, y se lo recomiendo mucho a mi alumno, es doblar un poquito el pincel, porque a la hora de utilizarlo tú, ya lo tienes cegado y es muchísimo más cómoda la aplicación, de acuerdo. Y por último, lo que nos queda aquí son los pinceles de eyeliner, el pincel de eyeliner, bueno, si lo utilizamos de pelo natural, os lo voy a recomendar igualmente de pelo de Marta, porque hay que mayor resistencia tiene, y durabilidad en el tiempo, pero que estos ya son gustos personales. A mí me gustan que sean gorditos, el pincel de eyeliner no me gusta fino, yo personalmente tengo más, pero esto cada maestrillo tiene su librillo, a mí personalmente me gusta tener precisión, y yo siempre tengo más precisión con el pincel un poquito más, más ancho. Cuando son extremadamente finos, tener en cuenta que del uso siempre vamos perdiendo algún pelo, entonces cuando son muy finos, que vas perdiendo pelo, llega un momento en que se dobla tanto que terminas trabajando con la virola, entonces ya no tienes precisión. Por eso es por lo que a mí me gusta. Hay muchos profesionales que utilizan como pincel de eyeliner el de labio, porque en un momento determinado, como el de labio acaba en puntita, les puede gustar también. Estos ya son gustos personales, pero yo me inclino por el pincel un poquito más grueso, ¿veis? Que os va a dar un juego estupendo a la hora de tener precisión para el eyeliner. Y también os puede servir en un momento determinado para las cejas, ¿de acuerdo? Porque si queréis imitar pelitos, porque tengamos una zona en la que no tenemos pelo, pues te puede ayudar a crear el pelito con mayor precisión. Podemos utilizar un pincel número 3 para rellenar toda la ceja por completo con un tono más clarito, y luego podemos utilizar el pincel de eyeliner con un color más oscurito para hacer imitar un poquito lo que es el vellón. Y espero haberos podido ayudar un poquito en la elección del pincel y que tengáis un buen material, que vuestro material va a ser, si lo cuidáis bien, para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!